Usa el código BUENFIN2020 y obtén el 20% de descuento en pinturas de la línea Master. Pinturas Acuario, colores que cambian tu vida. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Amor, 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 nació de ti, nació de ti, nació del alma. No importa cuál haya sido, no importa qué tan bajo haya uno tropezado, hay que levantarse, hay que seguir adelante. La decisión está en uno mismo. Ser felices es decisión propia. Así que esta noche el programa, esa es la línea Y bueno, nuestro invitado de esta noche no necesita presentación Él se presenta solo, ustedes lo van a reconocer de inmediato Pon el corazón en cada nota Y es para nosotros un honor y un privilegio tenerlo esta noche Así que, damas y caballeros, bienvenidas, bienvenidos Los dejamos para que disfruten de este programa Living Concert Gracias Gracias De por qué te estoy queriendo No me pidas la razón Si yo mismo no me entiendo Con mi propio corazón Al llegar la madrugada Mi canción desesperada Te dará la explicación Te quiero vida mía Te quiero noche y día No he querido nunca Así, te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo para ti Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel Y de tu amor Mi voz igual de que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Porque te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Muchas gracias Te quiero con ternura Con miedo, con locura Solo vivo Yo te seré siempre fiel Yo te seré siempre fiel Pues para mí quiero en flor Ese clave de tu piel Y de tu amor Mi voz igual de que un niño Te pide con cariño Ven a mí, abrázame Porque te quiero Te quiero, te quiero Te quiero, te quiero, te quiero Y hasta el fin Te querré Muchas gracias Muchas gracias maestros Un aplauso fuerte a los maestros Gracias a la producción Gracias a todo mundo aquí Qué amables Gracias Pues mi nombre es Salvador Rivera Y aquí estoy De vuelta En lo que Ha sido mi vida Un escenario Y lo que ha sido mi vida La música Gracias A toda Bueno, dirige la producción Lilian Dani Emilia Magin David Y todos los que me recibieron Esta tarde Los maestros músicos En fin He recibido más que Puras atenciones Mi querido amigo Martino Las medias Es no la Es ni siquiera El 10% De lo que te mereces maestro Es un orgullo Un honor Sino amigas y amigos Tenerlo Tener a Salvador Rivera Es el nombre Es el nombre Es una institución No sólo es la voz México Que nos representa muy dignamente Por supuesto Sino es toda una institución Pasa a sentarte Esta es tu sala Mi querido Chava Gracias, gracias Es un honor Es un honor para mí Estar esta noche No, estamos de gala Con tu presencia Con tu voz Y con esta historia de vida Con esta experiencia de ejemplo Que eres para muchos de todos nosotros Pues sí, estuvo Bueno, esta pandemia nos puso A algunos nos tiende de contra la pared A mí me puso en una situación complicada Pero como te decía ahorita Atrás en los camerinos Creo que me sacó adelante mi voluntad Tanta oración, tanta verajá Tantas cosas alrededor de mi persona Por supuesto, por supuesto Gente que te aprecia, te quiere Y también las ganas que yo creo que tengo todavía Por vivir y tengo planes pendientes Es que Chava tiene muchísimo, muchísimo No sólo trayectoria Sino muchísimo más por delante Por ejemplo, lo que acabas de comentar Esta pandemia nos ha obligado No sólo es a lo que nos ha brillado Además, sino ha despertado en nosotros Muchas iniciativas que ni sabíamos Por ejemplo, el concepto de este programa Sí, es algo La verdad me tiene sorprendido Lo tienen muy bien montado Es un programa que valdría la pena Venderlo a otras esferas Ya vieron, oigan, oigan Creo que está muy bien logrado Y la verdad lo trabajan muy bien Es que lo vuelvo a comentar La circunstancia nos ha orillado A que tú y yo no podemos dejar de cantar Ni en la regadera, ni en la casa Y entonces hacer contacto con nuestra gente A través de la tecnología Pues es la vía óptima Para la cual podemos seguir llegando Hasta la sala En este momento, en esta nochecita de sábado Nos están recibiendo ahí en su casa Entonces, ¿qué te parece, mi querido Chava? Que esta noche Aparte de disfrutar Y aparte de conocer Ya platicaremos más de tu historia Y de todo esto Nos gustaría oír mucho de Chava Rivera ¿Con qué seguimos, mi querido Chava? Mira, bien decías Estuve la fortuna de participar Después, yo cumplo 40 años de cantar Este pasado 16 de agosto Lo íbamos a celebrar De una manera presencial Pero esto nos obligó a guardarnos Aparte, el 16 de agosto Iba saliendo apenas del tema Del COVID que me pegó fuerte Y regresando a la vida Bueno, entonces no había manera de hacerlo Y hoy, esta noche Es la primera vez que regreso A un escenario a cantar Por eso cuando terminé la canción Cuando dije, te querré Me ganó la emoción Claro, claro Muy válido Y además es eso Cantarle la vida Es un ejemplo de vida tenerte aquí ¿Con qué seguimos, Chava? En este concurso de La Voz Senior Canté una canción Que escribiera José Luis, el de Río Roma Una canción que se llama No lo beses No lo beses como a mí Los maestros tienen otro título Pero no lo podemos decir hoy Es una canción Es una más el ensayo Pero la gente sabe Es que es importante esta frase Para Es una pareja Yo creo que él se siente muy seguro Dice Le puedes ir Bes a quien quieras Nada más no lo beses como a mí Y te espero de regreso El tema es que nunca volvió O sea, lo besó diferente Y entonces ya no Ya Probó las miles Se quedó en otro lugar Su compañero Y bueno No hay que cometer ese error Les puede pasar, amigos No hay que cometer ese error Vamos, entonces Un gustazo, mi querido Chava Adelante Yo quiero Antes de esto Te pedir un Un reconocimiento A los compañeros Músicos A los maestros Que Que prepararon mi material Este Igual A la distancia A la distancia Yo mandé los correos Con los papeles Y cuando llego aquí Me sorprendo Que suena mejor De lo que he tocado Toda mi vida Gracias maestro Gracias a ti maestro Gracias Bienvenido A ti Martino Gracias por toda nuestra historia Perfecto Continuamos Chava Rivera Salvador Es una idea para mí Estar expresando Todo lo que te admiro De ti Mil gracias Porque nos has acompañado Con tu voz En los momentos más felices Que estés lleno de bendiciones Salud y felicidad De amor Te quiero mucho Besos Guau Que emoción Chava Ahora sí Que la verdad Estoy muy feliz Y muy contenta Porque tú Me haces Que me anime Que mi corazón Este feliz Y me haces Hasta bailar Bueno Así soy yo Soy la Levi Te quiero mucho Y que Dios te bendiga Baruj Hashem Ya con nosotros Gracias Sé muy bien que te vas Y no piensas hablar Pero al menos pretendes Nunca regresar Pero vida Déjame que te bendiga Porque así es la vida Y sé Que volverás Que ha llegado el momento En que quieres volar Comparar otros besos Y formas de amar Soy humano Y lo entiendo No detengo Tus anhelos De probar Tu libertad Sé que existe Alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo besos Como a mí Pero no lo toques Nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo Por ahí Pero no lo mires Como a mí No lo acarices Nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Tal vez creas que estoy loco Por pensar así Por dejarte partir Y alejarte de mí Pero vida Se te olvida Que eres mía Y tu partida Solo es parte De vivir Sé que existe Alguien más Que busca tu amor Y que es algo normal Que estás en tu derecho Y no lo puedo evitar Pero no lo besos Como a mí Pero no lo toques Nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo Por ahí Pero no lo mires Como a mí No lo acaricias Nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Te vas a acordar De mí Pero no lo beses Como a mí Pero no lo toques Nunca así Pues yo nunca beso Como a ti te beso Cuando me tropiezo Por ahí Pero no lo mires Como a mí No lo acaricias Nunca así Por tu bien lo digo Porque si lo haces Mira Te vas a acordar De mí Te vas a acordar De mí Gracias maestros Qué ricura Qué deleite Escucharte ¿Te podrá cambiar El lugar acá? Por supuesto Claro que sí Me gusta más Mi lado derecho Estás en tu derecho Y también en tu izquierda Me voy a sentar Un poquito más arriba Porque te cuento Que en el movimiento Aparte de Un efecto colateral El que oí Me lastimaron Un poquito En la columna Entonces Estoy en terapias Y demás Sí, sí, sí Entonces sentarme muy abajo Y levantarme Me cuesta trabajo Claro maestro Estás Donde te sientas cómodo Pero ya me levanté Así es Y aquí estamos Y eres ejemplo de todos Para levantarnos Oye Decir Salvador Rivera A todos Quienes nos están escuchando Y nos están viendo En este momento En sus casas Nos trae Alegrías Cuánta alegría Has llevado A cuántas fiestas En cuántos eventos Has estado Cuántos escenarios Ha pisado Chava Rivera ¿Dónde empezó todo esto? Mira, yo empecé En la comunidad El 22 de junio Del año 91 Hice un evento Un compromiso Un compromiso Para un gran amigo mío Que fue Isaac Ditchi Isaac me trajo A una fiesta De la comunidad Me dice ¿Sabes más alto? Digo, pues lo he escuchado Me sé más alto Y Javan Aguila Dice, bueno La repites 10 veces Hasta que dejen de bailar Y así en la primera fiesta Así fue Iba por cantar por tres horas Y al final canté cinco Fue un exitazo Mi vida cambió Fue un parteaguas Yo hacía cuatro eventos Al mes En aquella época Y empecé a hacer Veinticinco Veintisiete eventos Al mes Cuando hay temporada Qué barbaridad Yo empecé En 22 de junio Entonces Llega julio Y pues en vacaciones baja Eso te enteras después Dije, bueno Pues a lo mejor No he tenido tanto efecto Pero la gente Me contrataba Para octubre Para noviembre Para diciembre Para enero, febrero, marzo Y te contratan Con meses de antelación Ya tienes la fecha De aquí a tres meses De repente hasta un año Sí En algunas ocasiones Hasta en un año Fue una época Muy gozosa Hoy sigo gozando la vida Hoy la disfruto más Creo Me imagino No se imagina En aquel momento Pues era Recibir puras Puras alegrías Y puras cosas Y compartir con la gente Los momentos más bonitos Las alegrías Yo no Cuando escuchaba Decía Siempre en fiestas Y siempre en fiestas Entonces era Una frase que Casi nos despedíamos En fiestas Y así fue como estuve Siempre Del 91 Hasta el 2020 Qué bendición Tal vez en 2010 2011 El DJ vino a hacer Un espacio Donde yo Hacía muchas fiestas Y el DJ se presentó Entonces está de moda Sí Desplazaba un poco De los números Que ya tenías Sí, los números Pero cuando gané Lo de la voz Volvimos otra vez Con otro énfasis Con todos los Y por qué sería Amigos Por qué habrá ganado La Voz México Este señorón Qué barbaridad Vamos a retomar Después de un corte Que vamos a hacer La trayectoria esta Y toda la experiencia De lo que es Haber sido La Voz México Hay tanto que decir De Chava Rivera Gracias Que no nos cabe En un programa Amigas, amigos Vamos a un corte Y regresamos con ustedes Gracias Que quien gana Esta primera temporada De la voz Señor Eres tú ¡Eres tú, Salvador! ¡Muchas felicidades! ¡Fuanté! ¡Fuanté! ¡Gracias! ¿Por qué saltaste hacia el abismo de otros besos? Si me tenías cada bañable reflejo de mis sueños Si me querías porque cambiaste nuestro amor por un antojo Y desnudaste tu dolor a mí y a tus ojos Si me tenías porque perdiste el equilibrio Y te alejaste de mi vida Ya no te exhalo cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Quisiera verte una vez más para decirte Que en toda vida no me dedica eso Si me tenías No hay buena suerte Yo te deseo un paraíso de mentiras Un universo con estrellas que me brillan Yo te quería y me obligaste a renunciar a la mitad de mi alergia Ya no te extraño cuando canto tu canción No me hace falta tu deseo aquí en mi cama No me hace falta tu deseo aquí en mi cama No me hace falta tu deseo aquí en mi cama Aquí en mi cama Quisiera verte Una vez más Para decirte Que todavía no No tiene razón Si Si me tenías Si me tenías Si me tenías Muchas gracias En orden maestro pones la piel chinita Oye mi querido Chava Es para muchas personas como en automático Decir ah si maestro Rivera Canta pero tenemos aquí Una sección obligada en el programa Que te une a la música De donde viene tu Pasión por cantar Fíjate que en mi familia Desde toda mi vida Siempre se ha cantado No profesionalmente Cantábamos una reunión Y siempre salía una guitarra y cantábamos los primos Yo nunca pensé que me iba a dedicar a la música No me digas eso Si la verdad que no Que cosa Fue una Una condición difícil Desde que sobreponerte A las adversidades Un hermano mío Contrae cáncer A los 13 años Y yo tenía 18 A los 11 meses fallece Y pues en la familia y en la casa había mucha tristeza Y yo para salir de De la depresión Del dolor Pues me puse a estudiar canto Y el canto me llevó a A caminos insospechados Como a los 4 meses Dije pues ya me sentía preparado Y voy y me sirvo a un concurso de aficionados Y coincidió que salí al aire El día del cumpleaños de mi mamá Que mi mamá había estado devastada Por la muerte de mi hermano Y salí a concursar ese día Y la vi sonreír Cuando llegué a la casa Perdí O sea No importa Perdí pero gané Claro Pero gané Dicen que siempre hay una adversidad Te da Te abre una puerta Mejor Ay chaval Qué cosa Entonces cuando llegué a casa Me encontré a mi mamá sonriendo Y decidí Que la música iba a ser Mi No mi oficio Porque todavía no me veía así Sino llevar alegría a mi casa Y entonces creo que por eso Mi condición De llevar alegrías Pues me fue muy sencillo Cuando llegué a la comunidad Me di cuenta que acá Celebramos todas las alegrías Todas las cosas buenas Todo lo que te pasa bien en la vida Hay que celebrarlo Y hoy estoy celebrando A la vida Y con ustedes aquí Gracias maestro Bravo chava Gracias maestro Sin palabras Vamos No hay más Nos has traído alegrías Durante décadas Muchísima alegría Muchísimas vivencias Y esta noche no es la excepción Estamos privilegiados Amigas y amigos Hay más de Chava Rivera En este programa Vamos a un corte Y regresamos Buenas noches Mi nombre es Ricardo Korenfeld Es un gusto Y un placer Poderte acompañar Salvador En este homenaje Que te mereces Eres un guerrero Eres un amigo Has estado en mi vida Desde hace muchos años Primero con mi familia Y hoy en día Como amigo Y con mi pareja Te quiero mucho Y queremos un Chava Por muchos, muchos años más Sé que estás cansada Que has tenido un día largo Y quieres apagar el mundo Sé que todo el día He contado las horas Para tenerte cerca Sé que a veces piensas Que has equivocado Pasos en tu vida Sé que a veces pienso Que si no te tengo Para qué más pasos Solo quiero que seas Lo primero que veas Cuando abra mis ojos Y si te quedas Esta noche Y si me abrazas En la cama Y si encaramos Por fin tantas ganas De ser los testigos De nuestras mañanas Yo por mi parte Estoy sincero A desnudarte El pensamiento A ser colono De cada rincón Ser tu roca Tu viento Final y comienzo Y si te quedas Esta noche Y si te quedas ¿Qué? Cuando cruces la puerta Deja atrás tus dudas Y tus removimientos Para qué pensar Que somos el capricho De lo que sentimos Cuando te despiertes Y me veas sonriendo Va a tener sentido Todo el tiempo Y lo que he desperdiciado Antes de estar contigo Solo quiero que seas Lo primero que veas Cuando abra mis ojos Y si te quedas Esta noche Y si me abrazas En la cama Y si encaramos Por fin tantas ganas De ser los testigos De nuestras mañanas Yo por mi parte Estoy dispuesto A desnudarte El pensamiento A ser colono De cada rincón Ser tu roca Tu viento Final y comienzo Y si te quedas Esta noche Y si te quedas ¿Y si te exploro ¿Y si te entiendo ¿Y si te siento ¿Y si te siento ¿Y si te quedas Esta noche Y si me abrazas En la cama Y si encaramos Por fin tantas ganas De ser los testigos De nuestras mañanas Yo por mi parte Estoy dispuesto A desnudarte El pensamiento A ser colono De cada rincón Ser tu roca Tu viento Final y comienzo Y si te quedas Esta noche ¿Y si te quedas ¿Qué? ¿Y si te quedas ¿Qué? ¿Y si te gusta ¿Y si te gusta? ¿Ya qué? Santiago Cruz Para nosotros Salvador Rivera Es una gran persona Lo queremos mucho Siempre Para la familia Ha sido un gran amigo Y siempre ha estado En todas nuestras fiestas Estoy muy contenta Y agradecida a Dios Que siempre Dios te dio la vida Y que podamos seguir siempre Escuchándote tu gran voz Que Dios te bendiga ¿Y si te gusta ¿Qué? ¿Y si me ¿Cómo dice la Y si te quedas ¿Y si te quedas? Creo que esta canción Me la dedicaron Cuando estaba En el hospital No Madera El coronavirus Que decíamos A mí me intubaron Trece días Fue una cosa Así bastante seria Yo llegué Con muy poca oxigenación ¿Tú te sabías Paciente de COVID O simplemente No, no Sí sabía Yo tenía seis días Que vea resultado positivo Y me estaba atendiendo En casa Con Aislamiento Con una oxigenación Con oxímetro Con termómetro Y paracetamol Que es lo que te dicen Que tomas en una primera etapa Yo llevaba seis días Y dije Creo que ya la voy a Librar bien ¿Y tus síntomas eran? Nada No tuve síntomas Al principio tuve un poco de tos Pero después ya no Pero ya el sexto día Me faltó El olfato y el gusto Y luego ya empecé A oxigenar menos Según dice mi doctora Que desde aquí Quiero agradecerles A todos los médicos Que participaron En mi recuperación Digo Agradecido a mi familia Y a la gente Que estuvo muy cerca Un par de personas Mi hija En particular Que estuvo muy pendiente de mí Nada más tuve una hija En la vida En mis 35 años Bueno, a lo mejor Pude ser productivo Desde antes Pero en mi época Nada más tuve una hija Que es Fernanda Que le agradezco desde aquí Cómo se comprometió Con mi recuperación Ella siempre creyó Que iba a despertar Desde el primer día Le dijo a la doctora Que si iba a intubar Tuviera cuidado Que su papá es cantante Que su papá era cantante Es Mi papá es la voz México Ahí les encargo Y puede morirse Pero no puede darse sin voz Entonces Bajo esa advertencia La doctora Procedió Procedió Y la verdad Fui muy afortunado Un día 12 de julio Desperté Sin saber Qué había pasado Y cuando vi que era 12 de julio Mi hija cumpleaños El 8 de julio Y dije Pues no estuve en su cumpleaños O sea Me lo perdí Y bueno Aprovecho hasta de felicitarla hoy Aunque sea A distancia Julio, agosto De primer octubre De noviembre Cuatro meses después La estoy felicitando Con todo mi cariño Y mi afecto Pero te decía Creo que sí es importante Tomar conciencia Que esta enfermedad Si existe Sí te puede dar muy fuerte Sí te puede debilitar Te puede Bueno Llevamos en México Y en el mundo Un millón ya de Fallecidos Creo que Soy afortunado De estar Haberme quedado Es que eres un guerrero Estar de regreso Y bueno La sana distancia Usar tapabocas Lavarte las manos No tocarte la cara Y todo esto Creo que ya es algo Que se nos va a quedar Y vamos a vivir con ello Me acuerdo Cuántas veces Nos abrazábamos tanto Y nos dábamos besos Y demás Sí, muy bien Con los compañeros Y el gusto Siempre Bueno, algunos Con más gusto que otros Otros ya pasan Del gusto Pero bueno Pero no voltees a ver a Paquito Esas debilidades No tienen nada que ver Paquito Pero creo que en este momento Sí hay que hacer conciencia Y se los transmito Con todo cariño Ojalá que nadie Tenga que Que pasar Por lo que yo pasé Este Que Si les llega a dar Porque dicen que esto Es muy probable Que te dé Que sea sintomático Los que sigan De aquí en adelante No quiero que Nadie más pueda Sentir Esa desesperación Porque regresas Y estás Mal de los pulmones Tienen que revisarte Si todo te funciona Y Y hoy me preguntan ¿Ya estás al 100? Y yo creo que estoy mejor Que antes Porque ahora tengo mejor La glucosa Tengo mejor Todo lo que te cuidaron Todo lo tengo bien Y lo que estoy en recuperación Te digo Es la respiración un poco Y el tema de De mi terapia Que hago Para lo físico Sí, sí Por supuesto Pero bueno Yo creo que El año que entra Que es el 21 Va a ser mi año Oye Pero por supuesto Que sí El parte Yo me imagino De tu rehabilitación O como te pudiste defender Es lo Sobre entrenado Que tienes Pulmones Respiración Diafragma Además Eso yo me imagino Que te sigue ayudando Para estar cantando Ahorita Sí, pero Me decía la terapeuta Que Porque cuando llegas Y despiertas La gente no sabe Quién eres Claro Y me decía Hay que respirar Desde abajo Con el diafragma Uy, sí No te las abras Esa se me la sabía Entonces Eso me ha ayudado mucho Pues se ve Mi querido Chava Porque el que no supiera Porque todos Todos estuvimos Me incluyo Muy al pendiente De tu situación Esto Si no supiéramos Que pasaste por COVID Ni quién se imaginara Al oírte cantar Como lo estás haciendo Hambre Marino Gracias Oye Vamos con más Más de Chava Rivera Amigas y amigos Vamos con Este tema Es de Rafael Solano Un puertorriqueño Correcto Se llama Por Amor Y esta canción Siempre se la dedico A una A una amiga Que ella Me trajo a Camaguen David En esas ocasiones Bueno Independientemente de Lilian Que le deseamos También una pronta Recuperación Emilia Yamuz Ella me pedía Siempre en las fiestas Por Amor Y creo que una de mis cualidades Si bien puedo Y la Jor no está bien Que yo lo diga Sería un vituperio Pero Pero fue Era saber Qué canción le gustaba A cada quien Claro Y el nombre de la persona Así es Y entonces Esta canción Que es algo Que yo creo que yo regresé Por amor a la vida Así es Y entonces aquí estamos De regreso Y se dedicamos A la familia Yamuz Completa Perfecto Y a todos nuestros amigos Que nos están siguiendo En esta noche Muchísimas gracias Así que vamos con Chava Rivera Y este gran tema Gracias Con este gran grupo De lujo Por amor Se han creado Los hombres Y la paz Y la paz de la tierra Por amor Hay quien haya querido Regalar una estrella Por amor Por amor Entrego el alba Entregó el alba entera Por amor En un beso En un beso se calman Unos labios Que esperan Y en las alas De las marifosas Los colores se crean Por amor Ya no llevo las cruces Que me dio el sufrimiento Por ti Lo que fuera mi suerte Se cambió por amor Venga maestro Por amor Soy de ti Y seré Toda la vida Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor Por amor Por amor Por amor Una noche cualquiera A un amante Se entregan Y en las alas De las marifosas Los colores se crean Por amor Por amor Y el color De la naturaleza Se pintó Por amor Por amor Conmigo Soy de ti Y seré toda la vida Y seré toda la vida Mientras viva Por amor Soy de ti Por amor 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 Mientras viva Por amor soy de ti Por amor, por amor, por amor Por amor Por amor, por amor, por amor Es un, damas, no me cambio por nadie en este planeta en este momento Tener la dicha de cantar con este señorón Chavita, pásale a la sala Gracias De tu lado Oye, estás en tu derecho Estoy en mi brazo derecho En tu lado derecho del sillón Amigas, amigos Ah sí, la agüita Que es agua, nadie lo pensaría De ti, no sé, de mí nadie Pero en estas circunstancias Somos solidarios Agüita, mi querido Chava Bueno, no, no se puede brindar con agua Y sin mirarnos a los ojos Y si se sale a uno No, mira, madera Oye Chavita Amigas, amigos Recuerden mandarnos sus comentarios Tienen ustedes en casa algún conocido que canta Que toca algún instrumento Mándenos su material en un videíto En un archivo de audio Para que entonces nuestro equipo de producción Seleccione y haga todos los trámites Para invitarlos aquí al programa Y por supuesto Se la van a pasar de maravilla ¿Cómo la estás pasando, Chavita? Muy bien Y los dulces aquí Faltan dos, pero no importa ¿Verdad, Dani? Faltan dos En continuidad no se nota, mi querido Chavita Oye Chava Rivera no necesita ¿Cómo decirles? ¿Dónde anunciarse para que lo contraten? Sin embargo A todos nuestros invitados Les ponemos aquí en pantalla El cintillo con tus redes sociales Que es ¿Para Twitter? ¿Para Twitter? ¿O Instagram? Instagram Arroba Salvador Rivera Cantante Nada más Y en Facebook Salvador Rivera O Chava Rivera Cantante Salvador Rivera Cantante Mira, lo checamos Y nuestro equipo de producción Lo pone aquí Porque para todas las comunidades Para las que has cantado Y has actuado Pues están ahorita viéndonos En algún momento Quise decir Poner Chava Rivera Pero porque todo el mundo Mucha gente me dice Chava Chava, Chava Rivera Este Pero en la disquera Que ahora grabo para Universal Decidieron que fuera Salvador 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 de tu misma circunstancia ¿Tú te imaginaste Obviamente cuando estabas En el rollo este del hospital Volver a cantar Estar en un escenario Y demás Pues yo nunca perdí El deseo Y luego Tenía que ganarme a la gente Cantando en el hospital Porque no tienes familia Nada más estás tú Y los enfermeros Y los camilleros Y los médicos Y pues había que ganárselos De alguna manera Y cantando Era un buen camino Y me recuerdo Que había una enfermera Que me decía ¿Sabes que hay mujeres divinas? Y me decía Esa y otras más Se le cantaba un cachito Para que me trajeran Me atendieran bien Siempre te atendieron bien Pero eso era un plus Siempre cantar es un plus En cualquier ámbito La gente te trata Con mucho cariño Creo que Como te dije Yo no sabía Que me iba a dedicar a cantar Pero el cantar Te abre otras puertas Te abre otro mundo Y conoces Infinidad de personas Gracias al canto Gracias a la música Y digo No habiendo los presentes Tuve la fortuna De conocerte a ti Ya hace muchos años Tenemos muchos años Y me revelaste Que me iba a saber cantar Sin que yo no te conociera Mira Chavita Lo que acabas de decir A través del canto A través de la música Conoces mucha gente Pero desde el punto de vista Espectador Hacia el artista Sin embargo Yo verlos a ustedes En un escenario Yo me escapaba Me hacía cuenta Del cadenero Del gerente De tantos lugares Que ahora sí podemos Decir el nombre Porque ya ni existen El Hachby El Romance Le Bohem El Amadeus Tantísimos Que era todo Yo trabajé en El Tonio Y en El Circo Seguimos después Y desde ahí Yo lo seguía A Tony Escudero A Freddy Noriega Fernando Ibarra Y a ti Y de verdad La conexión que yo tuve Con todos ustedes Y después tener el privilegio De compartir escenarios Allá en los años Del Gabana Y demás Créeme Que estoy Afortunado Así que tenemos más Muchísimo más De Chava Rivera Amigas Amigos No se desconecten Vayan a rellenar Su copita de vino Su tequilita Con lo que nos estén Acompañando Este sabadito Y salud Por la salud De todas y de todos ustedes Y por el gusto De tener a Chava Rivera Aquí con nosotros Continuamos Tú eres hermano del alma Realmente el amigo Querido Chava Aquí tu hermano Abel Canán Como siempre Sumándome el homenaje Que hoy te rinde Nuestros amigos De la comunidad judía Te mando un abrazo Muy grande Que siempre tengas Mucha salud Y que muy pronto Volvamos a cantar juntos Alamak para ti Alamak para todos Gracias Un lujazo Lujazo De lujazos Tener a Chava Rivera Aquí en el mismo sillón En la sala De todos ustedes ¿Con qué seguimos Chavita? Pues mira Escogimos esta canción Del maestro Miguel Luna A quien le mandamos Un fuerte abrazo Un abrazo cariñoso Y el deseo que esté Que esté muy bien Se llama No soy el aire Yo la cantaba Es un éxito de bar De bar Así es Muy famosa Gran penetración Y todo el mundo la pedía Y terminas No soy el aire Pero hoy que me doy cuenta Que el aire Y una bocanada de aire Bien tomada Lo valiosa que es Para tu existencia Lo valiosa que es Cuando tienes una incapacidad De alguna manera De cualquier género Te das cuenta Lo valioso que es Estar vivo Y estar con salud Entonces Por eso Vamos a cantar esta canción Porque si el aire te falta Y es que de verdad Uno no lo hace consciente Respiras y ya Pero cuando estás Realmente Yo cuando desperté Respiraba bien poquito No podía No tenía fuerza En mis pulmones Necesitaba ayuda De un ventilador No ventilador Sino era Unas puntas de De oxígeno De alta resolución No eran mucho más fuertes O sea cuando desperté Y con el paso del tiempo Cada vez menos Ya seguiremos platicando Mi querido chaval Vamos entonces Con esto de Miguel Luna No soy el aire No soy el aire ¿Y me ayudas? Oh Maestro Por supuesto que sí Claro Hombre Gracias Vamos una y una Órale Perfecto Como en aquellos tiempos Los toros A la limón A la limón Como en aquellos tiempos Mi querido chavita Cuando guste el maestro Estamos en sus manos Muchachos Nos desgastamos Como pastillas de jabón Entre las manos Nunca brindamos Lo mejor Y nos cansamos De darnos siempre A cuenta gotas El amor No me lo callo Y escucha atenta Por favor Ya no te amo No es decisión Echa al vapor Ya lo he pensado Nadie se ha muerto Con el filo De un adiós No soy el aire Tú seguirás viviendo Cuando yo me marque Y vas a verte respirando Como antes No soy el aire No soy el aire No soy el aire No me lo callo Escucha atenta Escucha atenta Por favor Ya no te amo No es decisión Echa al vapor No soy el amor Ya lo he pensado Ya lo he pensado Nadie se ha muerto Con el filo De un adiós No soy el aire No soy el aire No soy el aire Tú seguirás viviendo Cuando yo me marche Y vas a verte respirando No soy el aire No soy el aire No soy el aire Cae en el aire Cae en la cuenta Que no soy indispensable Que es por demás El intentar Recuperarme Que ya es muy tarde Que ya es muy tarde Para quedarme No soy el aire Y el aplauso Y el aplauso A la banda No soy el aire Ya un día te voy a alcanzar Con esas notas largas Es muy probable Que suceda Más pronto De lo que te imaginas Mi querido Chavita Estamos en terapia fuerte Yo quiero regresar Si se pudiera En forma presencial El 13 de febrero Vamos a anotarlo 13 de febrero Que venimos planeando Con mucho entusiasmo Para hacer un regreso importante Triunfal Como mereces Sí Ya estoy pensando Aquí en los compañeros Para Ya se están cotizando Paquito Caracho Para incorporarlos A la banda Tengo El repertorio este Que es del de toda la vida Y estoy incorporando Algunas canciones Que tengan Y que digan Cosas importantes Porque yo creo que hoy Tengo obligación De decir cosas bonitas De llevar al corazón De la gente Como siempre lo has hecho Y además Por ahí viene un libro Por ahí tus Silvia Cherem Escritora Y amiga Me hizo favor De incluirme En un texto Donde se narran Seis Seis Historias de vida De gente Que estuvo En la puerta De la muerte Tocando Tocando la puerta Pero Yo cuando vi Que le iban a abrir Me di la vuelta Y me regresé Si todavía no me llaman Le conté Todas mis Historias Que tuve en la mente Mientras estuve dormido Y hizo una Especie de narrativa Ah, qué genial Como tipo novela Que incluye Pues mi vida Mientras que El desarrollo de mi vida Mi paso por Por la música Y lo último Yo decía Que haber ganado La Voz Senior Iba a sido Mi máximo triunfo Y creo que Ganar la COVID Ha sido El máximo triunfo Triunfador En todos los momentos Y pues yo Que todos nos faltarán Muchas batallas O sea que Estando intubado Te indujeron un coma Sí, para ¿Se sueña? Sí, sí No hay una manera ¿Y lo recuerdas? Impresionante Lo que pasa es que Yo desperté pensando Que esa realidad alterna Era mi vida O sea yo tuve sueños En los cuales desperté Pensé que eso Había transcurrido Mientras yo dormía Que era verdad Y cosas feas Impresionantes Y después Al paso de los días Me di cuenta Que fueron sueños Y más bien Pesadillas No, qué barbaridad Y que además Los traigas A la realidad Y sepas Y te acuerdes Sí, porque muchas veces Soñamos Y el sueño Se te va rápido Se te va Yo tuve La posibilidad De hacer Psicoanálisis Freudiano Entonces en el psicoanálisis Freudiano Te piden Que recuerdes tus sueños Cada sesión Entonces yo apuntaba Mis sueños Entonces tal vez Eso haya permitido Que yo me los haya recordado Pero recuerdo Los personajes Y las caras De las personas O sea cosas Que bueno Ya las leerán En el libro Ya las leeremos Ya tendremos el gusto Silvia Hará la gentileza De publicarlo pronto Nos avisarás Y la presentación Seguramente Pues estaremos cantando Y todo esto Mi querido Chava No nos dirige A otro punto Más que a la vida Sí A vivir Estamos aquí Estamos aquí ahora A llenarnos Los pulmones De aire Cantar todo a pulmón Y echar De verdad Eres un ejemplo Mi querido Chava Estamos muy conmovidos Muy, muy profundamente Y positivamente Tocados aquí en el corazón Por tu presencia Por tus ganas de vivir Y bueno Este tema de José María Napoleón Viene pero muy, muy a colación Chava Rivera Con ustedes Un ejemplo de vida Gracias por la invitación Gracias por el espacio Por tanto cariño Y tanta Tanta emoción Que me llevo Hola Chavita Qué bueno Que ya estás de regreso Te extrañamos Mucho, mucho, mucho Para ya pronto Hacer una fiesta Y que estés con nosotros Salud Saludos Chavita De José María Napoleón En la voz de Chava Rivera Vive Nos invitamos a ponerse de pie En sus casas Todo el mundo Tomarse de las manos Porque vivir Es importante Hace la diferencia Cuántas veces la cantamos Y hoy Con todo mi cariño Nada te llevarás Cuando te marchas Cuando se acerque el día En tu final Vive feliz ahora Mientras puedes Tal vez mañana No tengas tiempo Para sentirte Despertar Siente Siente correr La sangre Por tus venes Siembra tu tierra Y ponte A trabajar Deja volar Deja volar Libre Tu pensamiento Deja el rincón Para otro tiempo Y echa tu barca A navegar Abre Abre tus brazos fuertes A la vida No dejes nada A la deriva Del cielo Nada Te caerá Trata Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Luchándolo Conseguirás Y cuando llegue al fin Tu despedida Hasta 120 No antes Seguro estoy feliz Sonreídas Mira Martín Por haber conseguido Lo que amabas Por encontrar Lo que buscabas Porque viviste Hasta el final Abre tus brazos fuertes A la vida No dejes nada A la deriva Del cielo Nada Te caerá Trata Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Luchándolo Conseguirás Trata de ser feliz Trata de ser feliz Con lo que tienes Vive la vida Intensamente Luchándolo Conseguirás Conseguirás Lo conseguirás Garantizado Garantizado Vive Chava Rivera Qué gran ejemplo Qué gusto Qué gusto El aplauso enorme Para este grandísimo señor Un talentazo Todo un artista Qué bueno Qué bueno que estuviste aquí Hizo la diferencia Hoy sí Mira me hiciste manita de puerco Para subirme al escenario contigo Cuántas Cuántas anécdotas Cuántas alegrías Ya lo hablamos Qué más sigue Qué tenemos en puerta Dine Tu regreso El 13 de febrero Que luego antes del día 14 El día del amor La amistad Espero que Ya se pueda hacer presencial Tengo ya el concepto en la mente Como salitas De cuatro o seis personas nomás En un espacio grande Abierto Y ya estamos Ya tenemos el repertorio casi Este va a ser fuerte Ya me imagino Va a estar este Importante Bueno y estamos Regresé a vocalizar Estoy regresando A la terapia respiratoria Y bondiendo canciones También refrescando a la memoria Porque me sé más de No sé cuántas Yo me acuerdo una vez Un programa que estaba Ricardo Rocha Que había tenido Manuel Adrián Que retó a la gente Usted marque Y le canta la canción Pero tú estás del mismo No había canción Que te pidieran Que no te supieras Sí El único que me gana ahora Es Rodrigo de la cadena Rodrigo de la cadena Porque dice que se la sabe todas Pero eso es mentira Yo le digo a la gente Yo me sé todas menos una Entonces cuando te dicen ¿Te sabes? Perdón No, ¿qué crees? No me sabía Entonces ya ahí tienes Oportunidad de fallar Un margen de error Sí, sí Sí tienes razón Porque Rodrigo es muy joven No tiene esa cancha para Le falta Con millazos Rodrigo la condena Oye Podríamos hacer un programa O diez programas contigo O un programa de diez horas Y no terminaríamos De disfrutar suficiente Todo el talento Todo el derroche Sobre todo de pasión ¿Cómo conectas tú con la gente? Es una maravilla De verdad Eso lo aprendí con los años Eso lo aprendí con los años Y te decía ahorita Que los artistas Tenemos un bagaje Que es tu historia personal Que es lo que te permite Conectar con la gente Y yo después de este evento Creo que Llegué a un límite De emociones Es muy grande Entonces espero que Que las logre transmitir Y que logre Inyectar En todo mundo Estas ganas de vivir Estas ganas de comprometerte Con la vida A hacerte cada día Un día importante Realmente tú vuelves a nacer El día que Despiertas del coma Sí, el 12 de julio 12 de julio Sí Todos tenemos como un reinicio Te lo platico También estuve en experiencia Muy cercana A ya no regresar Pero aquí estamos Y seguiremos Mi segundo cumpleaños Es el 16 de febrero Ya Así que el tuyo 12 de julio Regresaste Fíjate que yo Estaba retomando La fecha del 2 de agosto Que fue el día Que salí del hospital Y así creo que Ese día es El 12 de julio Desperté Pero El 12 de agosto Que salí Claro Es como estar Del pabellón De la muerte y la vida Claro En la fronterita Cuando cruzas Dices Ya no quiero volver Y ya logré pasar Y te despiden Con aplausos Y silbatazos Y cervatanas De globos Y flores Y ya Sí, hasta ahí Y muy emotivo Porque estaba Me fui a recibir mi hija Y Sientes la emoción Y aparte digo No puedes tener multitudes hoy Claro Hoy no se puede Congregar la gente Alrededor de la gente Que tuvo COVID Y menos Yo ya era negativo Cuando salí Pero tenía Mis defensas bajas Entonces me fui A resguardar A casa 14 días Para que no me diera Ni el aire Claro Y sobrevivimos a todo eso Lo cual estamos Agradecidísimos Con la vida Y contigo Mi querido Chava Y lo que dices Del bagaje Que cada uno tenemos Yo soy de alguien Que tiene una cosquillita Que siempre tiene El gusano De estar compartiendo escenarios Aquí le llamamos El corte del director O el cameo Que hace nuestro director Dani Ya no te hagas del rogar Salvador Dani Greenspoon Gracias Gracias Tendremos el lujo De verlos cantar Buenas noches a todos Gracias Sabadito Yo con Dani Bueno Casi con todo mundo De la comunidad Tengo historias Me imagino Particulares Y con él alguna vez Siendo él un niño Llegamos a cantar No sé cómo se vio esa canción Porque es una canción Muy viejita Es lo que Yo siempre le he dicho Que es un metiche musical Este sí se sabe todo Mira Chava ¿Qué te puedo decir? Así que desde entonces Ya se atrapaba A los escenarios Don Dani Así es Sin pedir permiso Y para mí fue un momento Que marcó mucho La relación que tengo Con Chava De alguna manera Poder compartir con él Esta canción La canción fue Perdón Que ya nos le echamos Tú en algún momento Aquí Nos aventamos Chava y yo En primera y en segunda Y fue un privilegio Chava Para mí Cada canción que tocas Y lo puede decir La audiencia que tenemos aquí Que están aplaudiéndote ahorita De verdad De verdad Cuando te toca la música En la sana distancia Todos aquí Cuando tienes a alguien Que toca con tu alma Con su voz Es Salvador Rivera Sin duda Te lo dije Te lo dije Hace unos minutitos Lo que sucedía Esa conexión Así es Toca fibra Es un privilegio ¿Qué se van a echar A ver con qué? Hay una canción Chava Que no sé si te sepas A ver Ay por favor Acuérdate que me sé Todas menos una Menos una Ay sí Hay una canción Que para Chava Es esto Que tomamos canciones Y las hacemos nuestras Yo tuve una experiencia Para tener familia Me tardé muchos años En tener familia Nos tardamos más de nueve años En tener familia Mi esposa y yo Mis hijos Que nunca les mando saludos A mi familia adorada Que nos están viendo Siempre les dediqué Esta canción Y ya sabes cuál es Porque eres muy afortunado Soy muy afortunado Y más de estar aquí Y más de estar contigo Y más de estar cantando Juntos con esta banda Que de verdad Nos hacen noche a noche Llenarnos de música En este espacio Chava Un placer Y la banda oficial The Living Concert Enormes todos ellos Me encantaría Echármela contigo Esta canción La escribió Gerardo Flores Así es El buen Jerry Claro que sí Y hace unos días Cumplió su hijo 31 años O sea que esta canción Tiene por ahí De 31 años Y yo Yo la llevé a las fiestas La cantaba todo el mundo Porque Gerardo La compuso Y la cantaba en el bar Y la cantábamos todos En los bares Pero en la comunidad Creo que La acomodé muy bien En los Brit Milás En los Bar Mitzvás En el Bar Mitzvás De mi sobrino Estuvo O sea tú la mandaste Y luego ya después Y cántame el hombre afortunado No todo el mundo Así le dicen No con el título La del hombre afortunado Es un himno Sí, esa podría tener Dos títulos O hasta tres Así es Bueno, pues Vamos con ella Con ustedes El hijo que soñé Vamos con el piano Caray En las manos de Paco Torres Y en las voces De Danny Greenspon Y Chava Rivera ¡Qué lujo! A ver qué tan sale Vámonos para acá Chavita Con todo cariño Para ese hijo que soñaste Que soñaron Tengo yo Tengo yo Un niño que me espera Un niño que me piensa Que juegue, canta sin parar Veo yo Veo yo Su vida y su sonrisa Como se va deprisa Queriendo detenerla ya Tiene él Una mirada fiel Y también Un corazón de miel Y soy un hombre muy afortunado Tengo la dicha de tenerlo a él Le enseñaré A descubrir tesoros Pues el ser el amigo Que soñé Y después Que no te necesite Que alcance las estrellas Que pueda andar Sin preguntar Sin preguntar Lo veré Como me vio mi padre Cuando tomé la calle Tejiendo sueños Sin parar Tiene David Una mirada fiel Y también Y también Un corazón de miel Y soy un hombre muy afortunado Tengo la dicha de tenerle a él Le enseñaré A descubrir tesoros Pues el ser el amigo Que soñé Que soñé Pues el ser el hijo El ser el hijo Así es Yo terminaba diciendo A ver Pues viene siendo La esposa Los suegros Los amigos La familia Y el cantante Que soñé Que soñé Que soñé Los cuñados La lista completa Oye Qué dicha Marito Da ganas de subirse A cantar con ustedes Fíjate que después De que yo hice tanto bar Regresar a cantar En el ámbito familiar Era otro mundo Los bares Sí Es muy padre La luz La emoción Pero la noche Es complicada Sí Es difícil En las fiestas Echas tus tragos Imagínate en un bar Hay otro tipo de fiesta Pero tuve la suerte De estar haciendo fiestas Semana con semana Y no un ratito Yo no hacía shows Hacía fiestas La fiesta completa Llegué a hacer fiestas De once horas continuas Qué barbaridad O sea Y hacía fiesta El lunes Porque hay lunes Que se puede hacer Bar Misbah O Tevila Martes Miércoles Igual Jueves Y los viernes Aunque no soy judío Respecto a Shabbat Los sábados El jueves había mañana Tarde y noche Era como en las Antiguos cines Sábados y domingos Y matinee Y luego el sábado Si era el templo Ir al templo Con el novio Pues de repente Había quien me llevaba Que no se podía En Shabbat Pender música Pero había familias Que exponían música Es que estuviste En todas las comunidades Quiero decir En Maguindadiz Sí, lo comentamos Hablamos de toda la comunidad En esencia Fui brincando Fui conociendo Muchas Costumbres Y cosas Que no estaba yo conectado Aunque mi familia Cuando llegó a México Mi abuelo Llegó a vivir A Justo Sierra 70 Justo Sierra es en el centro De la ciudad Y enfrente está El antiguo templo La sinagoga De Justo Sierra Hoy es un museo Claro Justo Sierra 71 Entonces de alguna manera Me conectaba Con ese momento Tuve otro amigo Que era El que preparaba Las calderas En el CDI Ya Y su hijo En el deportivo No sé Tenía alguna cercanía Con el presidente O el director Y le dio El guardarropa Del CDI Y sus hijos De ahí ganaban dinero Para ir a la escuela Y su hijo Era mi amigo Entonces pasábamos Por él Después de las fiestas Sábados en la noche Y llegaba al CDI Y veía las fiestas Igual O sea yo estaba cerca De la comunidad Sin saber que un día Que iba a hacer fiestas Y celebrar Con tanta gente Que maravilla O sea yo las veía Desde lejos Y bueno Todo sirve En la vida Todo Todo te va formando Y luego Utilizas tus talentos Y utilizas todo Para poder Hacer de tu pasión Una actividad Gracias Todo una vida ¿Qué más podemos Caray? ¿Qué más podemos decir Que gracias? Nada que agradecer Y lo importante De coincidir En un momento Así como este De tener La dicha De que haya aceptado Nuestra invitación De poder Compartir escenario Compartir emociones Compartir Toda una trayectoria Toda una vida De dedicarte A cantar Y es el tema De Alberto Escobar Escobar Alberto Escobar De Guadalajara Jalisco El maestro Alberto Eso sí no sabía Todo un poeta Alberto Escobar Se murió hace un par de años Este Buen amigo Pues vamos a Vamos a celebrar Originalmente Sí, Mojicanto Pero yo hice una versión También por ahí Celebremosla En el disco que hice Con Emilio Que te grabó Emilio Vetech Que estuvo aquí Que le mandé saludos Pero nunca me contestó Estaba concentrado Emilio ¿Qué hubo? ¿Qué hubo Emilio? Pues yo creo que hoy me contesta ¿No? Sí Pues se puede estar viendo el programa Pues vamos a honrar a Alberto Escobar Que te parece Por favor Me encanta que sea Y está el ministro diciendo Soy vecino de este mundo Por un rato Y es un ratito 120 Hasta 120 Así es Maestro Gracias Mi querido Chava Te abrazo Y te saludo Desde aquí De Acapulco Quiero decirte Que estoy feliz De que estás otra vez Con nosotros Me hiciste pasar Un susto enorme Pero qué bueno Que ya estás de regreso Te extraño Te extraño mucho Extraño los jueves De Finés Y este Ya pronto Queremos verte ahí Te mandan muchos besos Marta Eugenia Y Alfredo Te mandan besos Mi familia Y sobre todo La familia Finés Te extrañan mucho Te mandan muchos saludos Y están felices También de que estés Muy bien Espero pronto 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 Ya tenerte De regreso En Finés Para esos jueves Bohemios Que tanto nos haces disfrutar Te adoro Mi chava querido Soy vecino De este mundo Por un rato Y hoy coincide Que también Tú estás aquí Coincidencias Tan extrañas De la vida Tantos siglos Tantos mundos Tanto espacio Y coincidir Si navego Con la mente El universo O si quiero A mis ancestros Recordar Agobiado Me detengo Y no imagino Tantos siglos Tantos mundos Tanto espacio Y coincidir Si en la noche Me entretengo En las estrellas Y capturo La que empieza A florecer La sostengo Entre mis manos Más me alarma Tantos siglos Tantos mundos Tanto espacio Y coincidir Si la vida Si la vida Se sostiene Por instantes Y un instante Es el momento De existir Martín Si tu vida Si tu vida Es otro instante No comprendo Tantos siglos Tantos mundos Tanto espacio Y coincidir Y coincidir Y coincidir Coincidiendo en esta noche Con ustedes Con Chava Rivera Dani Grisbun Que noche Señoras y señores Martino Que noche Que noche Estimado Salvador Muchas felicidades Un homenaje Bien merecido Te mando un abrazo Y que Dios te bendiga Pues Todo lo que empieza Y lo que es bueno Se termina Uy Le viene una depresión A este hombre Pregúntale Cada vez que acabe El programa Yo digo que La parte Que más me choca De este programa Es tener que despedirlo Decir adiós Decir buenas noches Hay que aprender A soltar Sí, sí Déjalo ir Estamos aquí Hoy lo disfrutamos mucho Muchísimo De verdad Esta noche Creo que valió la pena Estar juntos Agradecidísimo De que mi regreso Sea en este espacio Nosotros Bendecidos Por haber sido el canal Por haber sido aquí Donde me siento en casa Claro Y la verdad Me sentí sumamente Alagado A todos Gracias a todas A ustedes Todo mi cariño Y pues aquí estamos Y seguiremos Y ahí seguiremos Y hay Chava Rivera Para mucho 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 más Por supuesto Así que despedimos El programa Con este gran tema Para pintarnos De colores Que se paren en la casa Y se pongan A bailar Su cuerpo Que vale la pena Después de esta Va a ser más alto Así es Exacto Adelante señores Venga Salvador Me encanta Como cantas Que Dios te vida Larga Y mucha salud Gracias por alegrarnos Siempre Tu voz es Preciosa Y tus canciones También Sé Que hay en tus ojos Con solo mirar Que estás cansado De andar Y de andar Y caminar Girando siempre En un lugar Sé Que las ventanas Se pueden abrir Cambiar el aire Depende de ti Te ayudará Vale la pena Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Echarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Vámonos Ánimo en su casa Es Mejor perderse Que nunca Es calpar Mejor tentarse A dejar de intentar Aunque ya ves Que no es tan fácil Empezar Es Mejor Posible Se puede Lograr Que la tristeza Algún día Será Y así será La vida Cambia Y cambiará Sentirás Que el alma Vuela Por cantar Una vez más Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Vale más Poder Brillar Que solo Buscar Ver el corazón Ver el corazón Vámonos Venga Marino Ay, ay, ay Ánimo Chicas, chicas Arriba Esto es fiesta Esta noche Pero báilalo Sí señor Ánimo Que lo baile Marino Hombre sí Qué varón Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Saber que se puede Querer que se pueda Quitarse los miedos Sacarlos afuera Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Con el corazón Querer que se puede Querer que se pueda Querer que se pueda Pintarse la cara Color esperanza Tentar al futuro Con el corazón Con el corazón Con el corazón Con el corazón Enorme esta noche Damas y caballeros Una gran fiesta Un festejo Un homenaje a la vida Un homenaje al señor Chava Rivera Y a todas y a todos ustedes Que nos acompañan Les deseamos de verdad Que tengan la mejor salud Que tengan siempre Siempre llena de bendiciones Y las ganas de vivir Y las ganas de vivir Que tiene este hombre Así es ¿Qué pasó Dani? ¿Qué qué pasó? Gracias Los esperamos El próximo sábado 9.30 de la noche Ya saben por la comunidad A través de nuestras Plataformas oficiales Que es Facebook Live Y por supuesto YouTube Amigas y amigos Gracias Reciban Gracias Un beso y un abrazo Hasta que volvamos A encontrarnos Chao Chao Chava Gracias Chavita Que orgullo Usa el código Buenfin2020 Y obtén el 20% De descuento En pinturas De la línea Máster Pinturas Acuario Colores Que cambian Tu vida